Nosotros en el día de hoy ya hemos firmado un decreto en el que tomamos decisiones que son importantes en la isla de La Gomera y que afecta a determinados servicios. Saben ya que el gobierno tomó la decisión de cerrar la actividad escolar a todos los niveles. Los ayuntamientos han tomado decisiones también de cerrar la guardería y todos aquellos actos que supongan la concentración de población. Fíjese si las cosas se están haciendo a un nivel de minuciosidad que hay ya un ayuntamiento en Gran Canaria que tomó la decisión de determinar el número de personas máximas que pueden haber para acompañar a un fallecido en un tanatorio. Nosotros hemos tomado algunas decisiones y ahora nos volvemos a reunir para tomar nuevamente otras decisiones vinculadas a especialmente el transporte público de viajeros por carretera. Creemos razonable que el servicio rural del transporte, el número de plazas que son de 40 en las plazas, perdón, en las guaguas grandes, pues que limitemos al 50% la capacidad de las mismas de tal forma que hay que reforzar las líneas con nuevas guaguas. ¿Por qué queremos hacer esto? Para evitar el contacto, es decir, procurar cumplir con las recomendaciones de las distancias entre las personas. Vamos a analizar también si mantenemos abiertas las oficinas de turismo. El cabildo de Fuerteventura, por ejemplo, tomó la decisión de cerrarla y algún otro cabildo. Bueno, vamos a tomar la decisión de aislar a los usuarios que están en los centros de día. Saben que los usuarios en el centro de día van por la mañana y regresan a sus domicilios. Entonces, aquí hay una especie de contacto que hay que aislar. Si el decreto nos lo permite, vamos a decretar la cooperación y, por tanto, la contratación para la ayuda de estas personas en sus domicilios respectivos. La reunión de hoy fue muy importante porque, además, participan todos aquellos que tienen capacidad para decidir en algún ámbito territorial, de tal forma que todos vayamos en la dirección de aislar al coronavirus y avanzar, de tal forma que tengamos la certeza de que no hay ningún caso o que haya contagio. Porque el problema de los contagios, además de las repercusiones económicas que está teniendo por las medidas que se están adoptando a todos los niveles, es que colapsa la sanidad pública si se produjera en un momento determinado un brote amplio de esta enfermedad. Estaban los representantes de todos los ayuntamientos de la isla, de la Administración General del Estado, de Parques Nacionales, que ya ha tomado medidas de tal forma que se han suprimido los actos y cualquier actividad que lleve implícita a una concentración, aunque sea de cinco o más personas, de tal forma que esas actividades no se están desarrollando en este momento, sino que han quedado suspendidas o aplazadas para el periodo de tiempo de las medidas. El decreto del Cabildo Insular de la Gomera tiene una vigencia de hoy al próximo día 27 de este mismo mes. Entonces, digo que esta es la vigencia del decreto, pero en función de cómo vayan evolucionando los acontecimientos, lógicamente tomaremos otras medidas.